Sandra, bienvenida a NorteShow.com y felicitaciones por el gran show que hiciste anoche. Muchas gracias, no sé. Contale un poco a la gente de qué está armado este show, qué compone este show Honrar la Vida más clásicos. Bueno, es un espectáculo que armamos para presentar el disco de Laya Blasquez, el disco en homenaje a Laya Blasquez que se llama Honrar la Vida. Hay una primera parte diferenciada de la segunda parte, hay un pequeño intervalo en el medio, y en la segunda parte hago los clásicos. Mi idea es dar a conocer, por supuesto, el disco nuevo con las canciones de Laya, pero no dejar de lado todas esas canciones que la gente tiene ganas de escuchar. Entonces es un show bastante completo, dura, entre la parte cantada y el intervalo, dura cerca de dos horas, y la verdad que estoy muy orgullosa, muy contenta. En el Maipo vamos a estar todos los martes de enero y de febrero. Bien. ¿Qué pasa con los fans que siguen la música de Sandra Mianovic y hoy están escuchando la música de la gran Laya Blasquez? Yo pienso que va a ser un lindo descubrimiento para ellos. Creo que si esto sirve para que más gente conozca la obra de Laya, bienvenido sea. Me parece que son canciones maravillosas, que nos reflejan, que nos identifican, que hablan de nosotros de la mejor manera, de la manera más justa, con una mirada cómplice, con una mirada crítica. Y me parece que nos hace bien escuchar la obra de Laya. No hace falta que sea a través mío, pero me parece que si hay chicos que por ahí están descubriendo la Laya a través mío... ¿En serio? Sí. Bueno, me alegro mucho, me parece bárbaro, porque te digo que yo también la descubro cada vez que la canto y cada vez que sigo sumando canciones de ella. Anoche cantaba y pensaba cada letra que estaba diciendo siempre. ¿Cómo puede ser que diga la palabra tan justa? Que no pierde vigencia, que no pierde calidez, que está tan llena de sabiduría, ¿no? Es un placer. ¿Qué sentís cuando por ahí un seguidor tuyo, hoy puede ser mi mamá, y su generación que le sigue, también sigue escuchando tu música, sigue yendo a verte al show, digamos como que queda ese amor por la música que haces? Bueno, es lo más lindo que te puede pasar. O sea, el hecho de que haya distintas generaciones que se suman para escuchar la música que uno hace, ¡guau! Es muy gratificante, es muy lindo. Uno tiene esa sensación de que, no que el tiempo no pasa, el tiempo pasa, pero que está bueno que pase, porque el paso del tiempo implica sumar, ¿entendés? Entonces, yo creo que todo lo que ayuda a sumar es maravilloso. Cuando hay cosas que limitan, que cortan, que sacan, que sectarizan, a mí no me gustan los guetos, no me gustan las cosas que son sólo para los que se visten de rojo, o sólo para los que no sé qué. Esto no quiere decir que no me parezca bien un programa como el tuyo acá en Somos Norte, eso está perfecto, porque es local, está perfecto. A lo que voy es, es esas cosas que hacen que se elija una cosa y se excluya ostensiblemente la otra. Pero, me parece que hay que sumar. Seguro. Por último, me gustaría que me cantes un pedacito de Soy lo que soy, el tema favorito que tengo en la historia que te escucho. Me estoy medio chamuscada hoy, pero... Un pedacito nada más. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino, quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir Soy lo que soy? Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, ya hace seis años que te conozco prácticamente y seguís siendo la misma persona humilde y sencilla de siempre. Gracias. La verdad, muchísimas gracias. Gracias.